Providencia y Ñuñoa también tienen grandes alcaldes, con ellos haré un gran equipo, porque sé, como Presidente de la Cámara de Diputados, que desde el Congreso podemos enfrentar estos grandes desafíos. Por eso, desde diciembre quiero ser tu voz, la voz de Ñuñoa, la voz de Providencia en la Cámara de Diputados de Chile. Apóyame, tu voto, el motor del cambio popular. Rodrigo Álvarez, tu voz.